Son novios Lo han confirmado Yo lo he pensado más de una vez Elm de uno y Shiro más de 100 LPs No importa Shiro no puede pasar de 100 LPs Yo puedo pillarme 500 en dos días Decidme que estoy en posición 22 Vente, puta vida Mira que he intentado bajar No lo consigo Es decir, mi objetivo Está siendo bajar al 22 Para hacer el meme Y luego subir Pero es que incluso perdiendo A propósito no consigo Bajando al 22 Ya estuve Vale Chat está solamente Hecho y planteado Para hacer un meme De gas, gas, gas Del millón subiendo Del puesto 22 Al puesto 1 En 10 días quedan Y no es meme No es meme Empiezo a jugar Fidel hoy Hoy empiezo a jugar Fidel En plan, cuando digo Fidel Es Vais a ver mi OPGG Y no haber ningún champion Que no sea Fidel De hoy para adelante Me voy a meter 200 games de Fidel De aquí Al que acaba el Solki Challenge 200 Me van a comer la polla En plan, me van a llamar OTB Fidel Sí, pero me llevo 12k a casa Me comen los huevos Te van a permanear Fidel En todos los lobbies Me da igual Fácil solución Dodge, 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 dodge No pasa nada De rank 22 A rank 1 En 10 días Fidel only Gas, gas, gas Na, ni, na, ni, na, 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 na Chat, yo En el Solki Challenge Voy a deciros algo Que es totalmente real Totalmente serio No os lo vais a creer Pero es totalmente Fact Pero Estar en un ambiente Limpio Y un ambiente Tranquilo Sosegado ¿Sabéis? Del palo Tener todo el escritorio Limpio Sin Suciedad Con todo ordenado Todo perfecto ¿Sabéis? Eso Es ultra importante Para estar focus Rollo Yo Ha venido Sopa de un macaco a limpiar Y estoy como Súper chill ¿Sabéis? Súper chill Está Toda la casa limpia Todo huele perfecto Todo está maravilloso Es como Soy feliz Gas, gas, gas Quiero rumble Está roto también Quizá lo empiezo a banear el rumble Es que no sé Fidel lo hace muy bien contra rumble La cuestión es baneo Eso Bye 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja! Sí, sí. ¡A de Diff! ¡Omega Lul! ¡Ja, ja! Mira la apuesta. ¡77% Luz! ¡Ja, ja! Coméis polla, cracks. Coméis polla. También vosotros. Por no creéis en... ¡Chat! ¿Qué os estoy diciendo? Os he dicho. He dado 10 días de ventaja a todos los competidores del Soloki Challenge. ¡10 días! Y ahora, Fiddlesticks OTP. Se ha acabado. En plan, el Soloki Challenge hoy ha empezado para mí y ha acabado para el resto de competidores. Es como es. Quien quiera verlo, bien y quien no también. It's over. El milló ha empezado a jugar Fiddlesticks. ¡Sacado! Es decir, ¿cómo de aburrido sería si yo ahora mismo estudiaba en 200 LPs? ¿Cómo de aburrido estaría? Además de que yo no sé funcionar trabajando un mes vista. En plan, yo era la persona que hacía el trabajo el día antes. Y si podía hacerlo, lo hacía a la hora antes. Y si podía hacerlo, lo hacía en el autobús de camino al cole. En plan, soy una persona que trabaja bajo presión. Me excita la tensión de tener que hacerlo todo en el último momento. Me excita. Y me hace jugar mejor. Con lo cual, por content, he bajado de uno. Por excitación, he bajado de uno. ¿Vale? Os lo he dado todo. Y encima, voy a ganar. En plan, va a ser el Soloki Challenge paséfico de la historia. ¿Vale? Porque todo el mundo está haciendo un Soloki Challenge aburrido. En plan, flaket primero desde el primer día. Pero yo voy a carlear este torneo en tema de content. En plan, de uno a diez días de acabar el torneo y en diez días de D1 a fucking Challenger ganando el torneo en el último momento, en la última partida. Es una locura. De nada. De nada por esto que estoy haciendo, chat. Es decir, estoy aguantando vuestras críticas, vuestros jaja D1, vuestros jaja menos elokishiro. Todo por daros content. Todo por estar aquí y daros un final del Soloki Challenge épico. No hay una situación mejor que el milló estando en Diamante 1. Todos los streamers están en plan, jaja, tengo más celo que el milló. Jaja, el millón de uno. Jaja, no sé qué. En plan, jaja, Dalvin ya debe pensar, guau, quizá quedo por delante el milló. Es muy fácil. 700 LPs acabaré. Y me van a comer todos la polla. Y mis viewers, por no creer en mí, imbéciles. De nada el milló por darnos estos últimos diez días de Soloki Challenge que sean los mejores días de nuestra vida. Nuestros hijos hablarán de cómo el milló ganó el Soloki Challenge de 2021. A diez días, estando el número 22 y recuperando 21 posiciones, 800 LPs, empezando a jugar su champion insignia Fiddlesticks. Todo para daros contenido. De nada. Cristana, ¿puedes pegar autos al puto Thresh? Fiddlesticks. Ey, dime, hi. Cuadra, kill. Nice. We win. Yo soy cancer, pero tú eres de uno. Chat, shut up. Es content. Content, D1. Es la mayor remontada nunca vista en League of Legends. Aunque creo que el año pasado hice una remontada del mismo estilo. Rollo, creo que... No sé cómo fue. ¿Os acordáis en qué elo estaba en estas fechas del Soloki Challenge del año pasado? Creo que en el mismo elo. Creo que estaba como diamante uno. Pero en plan, no era como este año. Este año, en plan, pillé máster relativamente temprano, ¿sabes? O simplemente inté un día y bajé. Pero el año pasado era rollo... Estaba en diamante a siete días de acabar. Y en los últimos siete días metí como la épica. ¡Ja, ja, ja! Buena de máquina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Three Head! Vamos a acabar mid, ya. No me voy a venir a Sist. ¿Qué coño? ¡Ay, ay, ay! Mira. ¡Oh, no! ¡Wait! ¿Cómo no he flasheado el combo de Syndra ahí? ¡Oh, sweet! ¿Dónde dejas la E de Irelia? Es que si la E de Irelia fuera relevante en Irelia, te diría... Ok, Irelia es un campeón skillet. Si tuvieras que dar la E consistentemente para que tu campeón funcionara, te diría... Ok, Irelia es un champion complicado. Pero el momento en el que tú puedes tirar 5 Qs a la wave, curarte y ganar el 90% de matchups a autos y lo es... No, no, no. No, no, no. La E de Irelia es necesaria para ganar matchups perdidos. Has de utilizar bien la E de Irelia contra Fiora, contra Camille, contra Jax. Cuando tú vas la Irelia contra una Oriana mid, fallas la E, fallas la R, tiras Q, auto, 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 auto. Solo kill. Literal. Es como funciona la magia de matchups en mid con Irelia. No está nada balancea de Irelia. Es horrible. Mira, balancea de Irelia y haz la skillet es en plan nerfea el daño de la Q pero búfalo en targets marcados. ¿Qué quiere decir? Que si das la E tu Q haga más daño. Ya está, balancea de Irelia. Pero nerfea el daño de la Q base y la curación en la wave. Pero dale más daño a campeones si das la E. Boom, amazing. De locos. Mira, chat, probablemente dentro de un año o dentro de dos años probablemente dentro de dos años siga jugando al LoL. No sé mucho cómo irá mi vida. No sé mucho si seguiré haciendo streams. No sé mucho si seguiré siendo tan atractivo. Whatever. Hay un montón de incógnitas pero hay una cosa que es 100% segura es no sabré aún qué hacen las habilidades de Aphelios. Este champion es disgusting. ¿A quién se le ocurrió? Reven acabará con mi carrera de streamer. A ver, chat, sinceramente. El combate... Seamos realistas. Mi carrera de streamer está basada en las derrotas. En plan, solo fracaso una y otra vez en todo lo que intento. Me refiero... Si perdía el combate contra Reven solo sería un fracaso más en mi historial infinito. No creo que fuera a sorprender a nadie. Me he sentido poco relevante en esta fight, sinceramente. Ya, creo que se han dado por vencido ya, la verdad. Oh, ¿por qué me atacas a mí? Tienes minions. Aquí, puta. Estoy muerto. Puedo incluso acabar, eh. Y hoy vamos 6-1. Boom. Tenemos nuestros 5 wins diarios. Easy clap. Gente que no confía en el millón. ¿Dónde está? No lo escucho. Si es... ¿Qué está pasando? Vale. 6 y cuarto. Chat. Es que hoy me viene a ver una persona que llega... No debería decir nada, pero me irá a duchar, arreglar y probablemente abra stream sobre las 11 de la noche, aprox. Probablemente abra stream sobre las 11 de la noche. Así que... No me da tiempo de jugarme otra partida más. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a meter un Champions Select más. Voy a ver qué tal. Si es free win, lo juego. Si no, lo doy yo y me voy, ¿vale? En plan, vamos a hacer un último Champions Select. Chat. Os dije una cosa. Voy a empezar a tomarme el Solk Challenge en serio y voy a empezar a jugar Fiddlesticks. ¿El Millo jugando Fiddlesticks? Espera. ¿Es este El Millo jugando Fiddlesticks? Oh, easy, easy, easy clap. Ufff. GG, easy clap. No. No. Bueno, espero que hayáis disfrutado el stream. Nos vemos hoy por la noche probablemente sobre las 11 o las 12, ¿vale? Un besito, X-Kiss, pasaroslo muy bien viendo otros streams del Solkri Challenge e intentad tiltearlos tanto como a mí para que pierdan, ¿vale? Porque esto es un torneo que vamos a ganar juntos, ¿vale? Yo voy a jugar y ganar partidas y vosotros vais a chatear en otros streams y donar cosas para tiltear a la peña, ¿vale? Así que si os esforzáis y yo me esfuerzo también, ganamos esta mierda. Ala, a tiltear a otra gente. Nos vemos. Chao.